Música Con tu abrazo al sol Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te déjame No quiero que seas Un destino hiriente Destino el fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso Que te quieras abrazar Hallarás el hueco Que ha quedado en mi lugar Yo te dejo el corazón ¡Bravo! Por lo que tú y yo sabemos Por lo que tú y yo sabemos Te he ido dormido Mientras yo te voy Con tu abrazo al sol Y me quieras abrazar Ayer harás el hueco Ya quedado en mi lugar Pero en mi lugar Pero en mi lugar Pero en mi lugar Yo te dejo Con tu abrazo al sol 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 En mi lugar Con tu abrazo al sol